¡Buenos días a todos y gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale y os vengo a traer un vídeo informativo recopilando toda la información que sabemos sobre la nueva actualización 1.0 de World Box. Así que venga, comenzamos. De momento lo que he estado viendo, leyendo en todos los lados es que va a ser una actualización que se va a centrar sobre todo en las civilizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a ver, seguramente ahora en pantalla estaréis viendo ahí unos monigotes en taparrabos y tiene mucho que ver con lo que voy a decir porque seguramente veremos una evolución de las civilizaciones. Es decir, empezando pues con las cosas más básicas, piedra, pim, pam, pum, un palo para darte la cabeza y acabando pues yo que sé, con espada láser. No, pero molaría. Esperemos ver armas de fuego, que se está especulando un montón en actualizaciones pasadas y pues eso, simplemente vamos a ver una evolución de las propias civilizaciones. Empezando con armas primitivas y acabando con unas mejores armas más sofisticadas, que esperemos, ya digo, que sean armas de fuego u otras cosas. Aparte también se ha hablado un montón de que se va a poder personalizar aún más las civilizaciones, incluso no sé si pudiendo escoger los roles que quieres que adopten dentro del mundo, etc. Pero sería un puntazo ya que ayudaría un montón a crear historias personalizadas. Y ya digo, si esto ocurre en el caso de que tú puedas personalizar aún más las propias civilizaciones, os digo que en este canal voy a traer la historia de World Box, según mi punto de vista, una historia totalmente personalizada. Que yo creo que va a ser ¡Mua! ¡Cremita! Aparte del propio desarrollo de las civilizaciones, que ya digo, es un puntazo, se ha estado hablando de que van a incluir nuevos enemigos como pueden ser los aliens. Aparte del que ya tenemos, que es un Omni, sino alien, pues mejorado. No te creo que te metan un Predator o cosas de esas, pero seguramente algún enemigo guapo sí que meterán. Es algo que se está especulando mucho en diferentes foros y tal. Y aparte tengo un suscriptor, Matías Rueda, desde aquí te mando un abrazo, un buen saludo, mi loco. Que me ha estado poniendo por los comentarios que él específicamente estuvo hablando con uno de los creadores o uno de las altas esferas de World Box. Pues comentándole esta idea y si le parecía bien y parece ser que sí que le han hecho caso. Así que estaría increíble ver aliens o diferentes tipos de alienígenas en World Box, ya que ayudaría a crear un montón de historias. Aparte se han visto nuevas infraestructuras como torres de vigilancia o, por ejemplo, nuevos monumentos, estatuas. Lo cual no sé si tendrá mucho que ver o no en lo que va a ser el desarrollo de las civilizaciones. Pero estaría genial que a medida que vayan evolucionando mejoren las propias infraestructuras. Es decir, que empiecen con casas de paja, madera, luego avancen a piedra, etcétera, etcétera. Además que pongan puestos de vigilancia, murallas, no sé, ese tipo de cosas. Molaría bastante que lo hicieran y sobre todo que nosotros pudiéramos elegir o a lo mejor colocar ciertas infraestructuras de las propias civilizaciones. Así que chicos, de verdad, hay un montón de hype por esta actualización y en cuanto salga la traeré al canal. Así que nada más gente, esta es toda la información que hemos podido tener al respecto. No hay un día exacto en el que digas este día se va a lanzar la actualización, sino como que han dejado un plazo de tiempo entre septiembre. Vamos, todo septiembre es cuando va a salir la actualización. Es decir, puede salir incluso esta tarde, mañana, pasado, pero esperemos que no se alargue más de septiembre porque ya os digo, el hype es enorme. Así que, pues eso gente, si estaba buscando un canal diferente donde poder ver todas las novedades de World Box, diferentes series como la que estoy teniendo ahora de Españita que ya está acabando, o diferentes series futuras que ya estoy planeando que van a estar guapidas, chicos. Pues ya sabes, te invito a suscribirte y poco a poco formar una pequeña comunidad que hemos crecido mucho en muy poco tiempo y de verdad os lo agradezco inmensamente y de todo corazón. Así que, pues eso gente, os mando un abrazo, un buen saludo, escoged lo que más os guste, esas tres cosas, poned en los comentarios qué os parece esta nueva actualización y qué expectativas tenéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, se despide vuestro amigo vecino youtuber de Go, vale, adiós.